Según un informe secreto del gobierno de Israel, Venezuela y Bolivia, suministran uranio e Irán para su programa nuclear. La noticia no sorprende a muchos debido a las relaciones estrechas entre estos dos países latinoamericanos con Irán. Sin embargo, en esta ocasión el documento también registra una grave acusación al gobierno de Hugo Chávez Frías de intentar atacar a Estados Unidos apoyando a Irán. Hasta el momento no se tienen respuestas oficiales de Bolivia y Venezuela por las acusaciones del informe israelí, el cual fue preparado como adelanto a una visita a América del Sur del viceministro israelí de Relaciones Exteriores, Dani Ayalón, que estará la próxima semana en Honduras en una conferencia de organización de los Estados Americanos, a la que también tiene previsto asistir el viceministro israelí Agbidor Lieberman. El documento de tres páginas sobre las actividades israelíes en Latinoamérica no especifica de dónde viene el uranio, que supuestamente los dos países latinoamericanos están entregando a Irán. Sin embargo, expertos aseguran que Bolivia tiene yacimientos de uranio y que Venezuela cuenta con reservas de 50.000 toneladas. Según el informe israelí, la guerrilla libanesa de Hezbollah, apoyada por Irán, tiene sus ojos en América Latina y aseguró que Venezuela autorizaba a residentes iraníes para que viajen libremente por América del Sur. Israel considera a Irán como una seria amenaza debido a su programa nuclear, al desarrollo de misiles de largo alcance y las persistentes referencias de su presidente Mahmoud Ahmadinejad a la destrucción del país.